¿Y con qué música? Una tarantela. ¿Una? Tarantela. Una tarantela, locutor. Atrás, anda para atrás, anda para atrás. Tiene la tarantela más para atrás. ¿Sabés que está bien para bailar tarantela? Yo creo que sí. Fíjate las zapatillas, la camisa y el gym. ¿Pero sabés lo que importa para bailar la tarantela? ¿Qué? La botamanga. La botamanga. Mirá la botamanga. Bien hecha. Eso es. Y sin medias, como siempre usas Drago sin medias. Drago no usa medias. ¿Ah, no? No, en general no usa medias. Tiene un púfete ahí abajo. A veces... Ahora tiene medias. Soquete, soquete. Ah, tiene soquete. Soquete, claro. Usas balerinas. ¿Eh? Son balerinas que se llaman o no. ¿Sí? Cuando son esas medias. Facu, Facu, por favor. Nosotros los que movemos bien el cuerpo. Por supuesto. Y ahí sabemos que esas son balerinas, así soquetitos. Soquetitos, balerinas. ¿Ve cómo me miró Drago? ¿Qué pasa, mía? Le faltó... ¿Qué mirás? Levantate un poquito, ¿verdad? ¿Qué, mis pepés? Sí. No, no. Abajo, a ver qué hay. Abajo de esa bota manga. Está dudoso, ¿no? ¿Cómo? No, no. No te esperaba que te iba a hacer esa pregunta. A ver. No entiendo. Levantá un poquito el pantalón, a ver qué asomás. No, porque tengo un agujerito. Mariano Cuda. Preparado. ¿Listo? ¿30 segundos de paso por la gran heladera Filco? Ya. A ver. A ver. Uy, mirá la tarantela. ¡Ah, mirá lo putor! Eso. Ah, bueno. Esto está bien, ¿eh? Bien, bien. No, esto está bien, de verdad, ¿eh? Mirá, mirá. Esto es paso. Esto es paso, de verdad, ¿eh? La concentración. Mirá, mirá. Esto es paso. Esto es paso bueno, ¿eh? Uy, 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 uy. Uy, esto es paso, ¿eh? Uy, esto... Uy, 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 uy. Esto puede andar, ¿eh? Sí. Fíjate que es un estilo propio porque es una tarantela, pero tiene algo, tiene algo de ruso el paso también, ¿eh? Tiene algo de ruso el paso también. Tiene algo... Uy, 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 uy. Tenía, tiene, guarda, están discutiendo en producciones, ¿eh? Están discutiendo, pero es original el paso que hiciste. Sí, sí, sí. ¿Siempre lo haces? Sí, lo aprendí en Italia. ¿En Italia? No, es que se nota que es un paso. A ver, poné la repe. A ver. Poné la repe, esto es lo que hacían, están discutiendo en producción. A ver, a ver. Ah, mirá, doctor. Ah, bueno. Esto es por la gran heladera, Fico. No, esto está bien, de verdad, ¿eh? Mirá, mirá, esto es paso. Esto es paso, de verdad, ¿eh? La concentración. Mirá, mirá, esto es paso. Esto es paso bueno, ¿eh? Uy, 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 uy. Uy, esto es paso, ¿eh? Mirá, eso levanta ahí. Uy, 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 uy. Esto puede andar, ¿eh? Sí. Fíjate que es un estilo propio porque es una tarantela, pero tiene algo de ruso el paso también, ¿eh? Tiene algo de ruso el paso también. Fíjate, ahora una cosa. Y aplaudí arriba. Y aplaudí, ¿no? Como aplaudí arriba. Eso es, porque además lo que importa es el paso, no el baile. Y vos hiciste un paso sostenido. Un paso, sí. 30 segundos. Bueno, está la producción, está la producción, fíjate, discutiendo a ver si es heladera, a ver si es paso. Pero esto está bien, ¿eh? Señoras, señores. Se lleva la heladera. Excelente. Excelente, bien hecho. Excelente. Aplauden Mica Biciconte. Muy bien. Aplauden todos acá, ¿eh? Ahí va. Maravilla. Estuvo bueno el paso. Fue impecable, dice Mica, que estuvo. Fíjate la conservadora de Felford. Dos primero. Después un número. Cuatro unidades menos que el último número. Sabés que sí. Sabés que lo sé. ¡Oh! ¡Upa! Sí, sí, sí. Ay, bueno, decime. ¿Qué número preferís? Dos mil cuatrocientos es cuatro menos que ocho, que va a ir a lo último. Y después seis. O sea que es dos mil cuatrocientos sesenta y ocho. ¡Dos mil cuatrocientos sesenta y ocho! Es incorrecto. ¡Oh! No es. No es. Pero bueno, tiene la heladera. La heladera, la gran heladera. De Pilko con el paso. ¡Bravo! ¡Bravoísimo! Señoras, señores. No, como te hace Bautista, te digo. Sí. Y bueno, es una señal. Mirá, se va. Mirá, hacele el paso. ¡Bravo! Ponle, mirá, 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 mirá. Ahí va, mirá. Mirá que viene. Mirá, mirá ese paso. Le dio la... Mirá, mirá, mirá. ¡Qué tachista! Mirá, tachista. No, 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 guarda ahí, eh. El cordón. Mirá. Eso. Ahí va. Mirá, lo hace, lo hace. Hacé lo que se me guarda. Eso, poco atrás. Dios, lo hacemos todos. Mirá. Ahí va. Eso. Eso. Eso, se lleva a la heladera. Que eso es alegría, che. ¡Bravo, bravo! Ariel Quiria. Ariel Quiria preparado para la ruleta. ¿Qué número elegís, Ariel? El quince. El quince, preparado.